En la arena 2 de junio, Bugs Bunny desenmascaró al Alcón 2000, Alberto Chaillo Matos. Villano tercero, ensangrienta contienda campeonil contra el Negro Navarro. Super Torombolo se presenta en el Deportivo Morelos. El Águila de la América junto a Zague festejando el Campeonato de la América. Desde la arena Whiskey Lucan, Chicano Power Junior, Rey Suicida y Átomo Rojo. En la pista arena Revolución, el Dandy retuvo su título frente a la Bestia Salvaje. El revólver negro disparando hacia la fama. Por lares poblanos se foguea Alma Guerrera. El Interceptor sin piedad ante los técnicos. Lola González paseando su escultural figura por Acapulco. En plena preparación, Gran Amphibius, el prospecto acapulqueño. Aquaman, ídolo entrañable del estado de Guerrero. Ciclón azul, campeón metropolitano de peso medio. Ciclón, esperada aparición por los rumbos de Altavilla. El audaz Atlantis en sensacional lance sobre el Bucanero Mayor. El profesor Villano primero haciendo presencia por la pista arena Revolución. Los destructores simplemente aniquilantes. Esperado duelo titular entre los campeones temerarios contra los arqueros retadores. Alma Llanera, gran oportunidad al lado de Fishman y dos caras. El Multifazes mil máscaras, simplemente una superestrella. El Pantera segundo, técnica elegante del menino sagrado. Luchononón, el que brindaron estos sensacionales gladiadores. ¿Lo reconoces? Antes de subir al ring, la foto del recuerdo. Black Silver y Aquiles. El hacha diabólica, con muy malas intenciones para los técnicos. El luminoso, quiere hacerse notar pronto. Rey Alfa es técnico del elenco independiente.